Estas son las mañanitas que cantaba el rey Gabriel Hoy por ser tu cumpleaños seas cantado hasta aquí Despierta Juan Manuel, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos los gustos y placer a felicitarte Tu madrina y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor pura te dijo, Juan Manuel te hace llamar Con casquines y flores, este día voy a dominar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!